El semen ya preparado en el laboratorio para la inseminación artificial se coloca en una pequeña jeringa que va acoplada a un catéter. Colocamos a la paciente en posición ginecológica e introducimos un espéculo en la vagina para poder visualizar correctamente el cuello del útero porque es a través de ese cuello por el que vamos a introducir la cánula para llegar al fondo. Ahí se deposita la muestra espermática y en muy pocos minutos esas espermatozoides van a llegar a las trompas en espera de que el óvulo sea captado por ellas para esa fecundación. De tal manera que conseguimos un mayor número de espermatozoides móviles alrededor del momento de la ovulación para poder fecundar ese óvulo.